¡Muy buenas claneros! Hoy es miércoles y como todos los miércoles de todas las semanas vamos a hacer ataques mix Aquella sección donde utilizo el ejército que vosotros tengáis dificultades por ejemplo para guerra, para subida de copas o para farming Ya sabéis lo único que tenéis que hacer es estar suscrito en el canal porque si sale el miércoles que viene no lo veréis Dadle a me gusta al vídeo para que yo vea que os gusta esta sección y por supuesto dejadme un comentario con el ejército que queréis Con el ejército que vosotros veis que nos lo podemos pasar bien, que nos vamos a disfrutar, que vamos a reírnos y por supuesto que vosotros vais a aprender Y hoy vamos a darle las gracias por aquí, los vamos a traer a la pantalla, vamos a ver, un momento, a ver, aquí perfecto Francisco Javier Sánchez de la Poza en honor a él vamos a hacer este cacho de ataque La verdad es que no sé cómo va a salir, he hecho unos cuantos hechizos porque no me ha dicho qué hechizos podía hacer Así que por ahí nos vamos a escapar, pero bueno, Aniquilo te reto a que haga un 100% a un ayuntamiento 9 O sea, imposible con la mitad de duendes y la mitad bárbaros Es realmente imposible un ayuntamiento 9 simplemente con lo que vienen siendo los morteros y las torres de magos Me funden en nada la salpicadura, los duendes y los bárbaros Entonces, lo siento mucho Además me dice, no podrás utilizar la reina, el rey sí, y en el castillo todo duende Así que bueno, también aclaro que no puedo usar rompemuros, sí, sí, no te preocupes, mitad duendes, mitad bárbaros Entonces, yo como tengo 220 espacios claneros, pues fijaros, simplemente mitad duendes, mitad bárbaros, 110 de cada Y en el castillo el clan me ha dicho, lleva lo que viene siendo duendes Pues aquí tenemos duendes al 5 y duendes al 4, que es lo que me ha donado mi clan, ¿vale? Vamos a hacer un pelín más pequeña la pantalla Ahí vamos A ver, a ver, a ver si puedo yo Ahí, venga Nada, que no quiere Bueno, vamos a ver los hechizos que están por aquí abajo Venga, ahí están los hechizos De hechizos he hecho dos curaciones, ¿vale? Para el daño de salpicadura, un salto y una rabia, ¿vale? Para darle ahí caña, caña de la buena Bien, ya hemos hecho pequeña la pantalla Y venga, vamos a darle a atacar aquí a tope Buscar partida, bueno, buscar batalla Buscar batalla, antes ponía buscar partida, ¿no? Bueno, eso sería hace ya mucho tiempo, que no me acuerdo Pero bueno, vamos a ver Mira, un ayuntamiento 9 no es Así que vamos a hacer el reto, como él me ha dicho A ver si encontramos algún ayuntamiento 9 Otro ayun 8, venga, pasamos Espero que no tenga, que no nos tiramos aquí 20 minutos buscando ayun 9 Ayun 7, venga, pasamos Venga, que estoy en Liga Cristal 3 Algún ayuntamiento 9 tiene que salir Venga, otro ayuntamiento 8 Venga, vamos a ver Vamos a ver Ayuntamiento 7, pasamos Al final nos pasaremos un robo millonario Por buscar ayuntamientos 9 Ya veréis que solo estoy mirando el ayuntamiento Venga, seguimos Otro ayuntamiento 8 Y después, ahora me saldrá Ayuntamiento 10 y todo incluso Mira, es que ¿Cómo le hago yo esto en 100% con las ballestas y todo? Increíble, claneros, increíble Pero bueno, vamos a ver Tengo un hechizo de salto Al 2, bastante bien, la verdad La reina por ahí El rey por ahí Lo que vamos a hacer es entrar Podemos hacer un 50% fácil Si lanzamos las tropas en semicírculo Alrededor de la... De lo que viene siendo la pantalla La batalla, ¿no? Pero vamos a arriesgarnos Y vamos a intentar llegar al centro Al centro tengo hechizos de rabia De curación Bueno, vamos a tirar Un bárbaro aquí Otro bárbaro aquí arriba Y entonces Como tenemos ahí un mortero y eso Vamos a hacer como una cortinita Aquí de bárbaros, ¿vale? Por aquí así Tatatatatatata Y ahora los duendes Los lanzamos detrás de ellos Para que hagan El máximo daño posible Vamos a ver Ah, es que no aguantan nada Fijaros Con el tema de la ballesta por ahí Los duendes sí hacen más daño Vamos a tirar aquí el castillo del clan Vamos a tirar el rey que tanqué Y vamos a meter el hechizo de salto exactamente en esta posición ¿Vale? Va el rey hacia adentro, vamos a meter lo que vienen siendo Los... Fijaros como van Todos los duendes por ahí Y el cañón siguiéndolos Que gracia, venga, vamos a darle a la habilidad del rey Le metemos la primera curación La primera rabia, ahí para todos esos duendes Bueno, los duendes, ahí no había duendes Ni había nada, el rey va a morir ya Cuando muera el rey ya no haremos nada A ver hacia donde van los... Ah no Ya es que no van ni hacia el centro Van hacia los laterales, vamos a ver Vamos a llegar al centro, vamos a llegar al centro Vamos a meter otro hechizo de curación aquí Venga, venga, venga Parece que hemos abierto la muralla hacia el centro Vamos a ver si no ocurre nada Vamos a meter más duendes por aquí Que nos carguemos los edificios estos Que son duendes al 5 No van finos, finos, pero van Van bastante bien, fijaros como se cargan Todo en cero coma No nos vamos a hacer el ayuntamiento Ya se ha acabado el hechizo de curación Una pena Y vamos a ver Vamos a ver esos duendes A ver, a ver, a ver 46% Y nada, 46% claneros 30 copitas Hemos hecho algo Por lo menos hemos llegado con los bárbaros al ayuntamiento ¿Qué podemos hacer? Podemos llegar al 46% El reto no lo hemos completado ya Y para no perder 19 copas Pues lo que vamos a hacer es meter aquí La reina que se cargue esa choza Mientras viene la trampa de esqueletos Bien, no me dispara ninguna defensa Nos vamos a cargar esa trampa de esqueletos sin ningún problema Perfecto, 48, 49 Ya está disparando el cañón Ningún problema 50, le damos la habilidad Y nos largamos Estupendo, claneros Un botín Bueno, ¿creéis que habré recuperado 14.000? No, los 14.000 no me ha costado a mí el ejército este Con los 4 hechizos Ni de lejos, claneros Ni de lejos Pero bueno, aquí como siempre Cumpliendo los retos aniquilo Así que bueno Seguimos a por todas Voy a poner aquí a Por todas Y yo me despido Ya sabéis Como he dicho al principio Si queréis ver El ataque mix tuyo Que me dejes en los comentarios Simplemente tienes que estar suscrito Y darle a me gusta Para saber que os gusta esta sección Yo me despido Seguimos a por todas como siempre Y nos vemos en el siguiente, claneros ¡Adiós!